Música Muy buenos días queridos suscriptores del canal Las Verdades de un Camarón Esta mañana pues venimos por acá visitando a una personita que ustedes pues ya la conocen Ella es Alejandra, hoy tenemos el privilegio de venir a ver va porque ella está bastante malita La mamá pues está bastante triste porque tiene que llevarla a Guatemala Y ella nos va a comentar como está la situación de ella Entonces nos acompañan pero antes miren ustedes ese río como pasan ahí en un mototaxi Que tremendo va Y eso que ahorita no está lloviendo imagínense y está bastante nublado o sea que si va a llover Y aquí pasa un río atrás de ellas Esto está fuerte Miren ese río Y aquí me voy a subir a unas graditas para ver de bien Hasta donde llega Miren esto Esto es el río atrás de la casa de Alejandra Señor Jesús A mí me da cosa estar aquí Bueno y ahí atrás está la casita de Alejandra Vamos a ir a por el palo de gigante Pero ahorita la vamos a visitar Entonces nos acompañan por favor para venir a buscar Miren esto No ¿Cómo estamos? Mira, y hoy te van a ver el grupo de Whatsapp. Tienes que estar a la vez, no? Se la veía mucho en la cabeza. Ahhhh. ¿Por qué era uno de sus gorritos? No tenía. Pero a la vez vino que se te acabó. Lo quitamos y así. Esta le acaba dando la pastilla. Ah, vaya. ¿Mala? Dice que se tiene que estar repito a su hermanita a la paz. Y la niña la llevaron a pasear. Pero la verdad, la niña no sale tan bien. Y es como que le pide malestar. Y me dijo, toma una pastilla, mamá. Porque eso se le dio. Pero, ya, tú vas a salir con tu mamá. Ya cuando tú estés mejorcita vas a salir, si? En el nombre de Jesús, mamá. No, es que te dicen ahora los médicos. Y mire, madre, la atrapada va a seguir. Se va a venir con tu mamá. ¿Y por qué no se va hoy? Se va a seguir. ¿Si lo atienden allá? Sí, anda, que sí nos atienden. Nos atienden, como le dijera yo. Nos dan un cuarto. Si no hay, yo tengo que pagar. Porque, de verdad, no se va a pagar. Porque, de verdad, no se va a pagar. Porque, de verdad, no se va a pagar. Mañana. Tiene que ir con tu mamá. Ah, bueno. Si lo haces, pues, ¿qué mejor llama? Ah, vaya, sí. Gracias. Sí, tiene razón. Gracias, señor. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a hablar con papá. Vamos a ver que así nos vamos. Sí, mire. Mire, mamá. ¿Por qué no nos cuenta a qué es lo que le van a hacer a la mena? Ah, va. A la que tiene ahorita la cámara ahí. Y así que le esté a todas las personas y al grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Antes que todo, muy buenos días. Tenga lo mejor de los días. Es un momento difícil que pasamos. Pero sé que Dios no nos deja nunca, ¿verdad? En estos momentos estamos aquí enfrentando otra vez con mi hija. La verdad que sí, son exámenes fuertes que le van a hacer el... Porque nosotros tenemos cita el día martes. Pero como ella le saca un laboratorio el día lunes, entonces tendríamos que ir el día de mañana. Pero primero Dios, que hoy sí nos vamos a ir a mediodía. Digo allá porque por los tapes que hay y ya han habido. Mi niña no ha entrado a una médula ósea que le dicen que ella va a gustar dos años de tratamiento para ver cómo va el tratamiento durante dos años. Porque mire, a veces yo me siento triste y me siento así como que adolorida. Digo yo que quisiera no saber lo mismo, pero qué puedo hacer así es la vida mía y lo sigo llevando, enfrentando todo esto con mi hija. Pero la verdad que sí me siento triste. Yo no quisiera irme, pero yo sé que las necesidades corren para irme porque no tendré que ir con mi hija. Entonces el día martes le hacen la médula ósea a ella, que la van a dormir hora y media. Y sí, a veces como vuelvo a repetir aquí en mi video que me están tomando, que vean todas las personas que me siguen apoyando porque la verdad que son gastos grandes. Y llevamos ya dos años, vamos a cumplir todavía nos falta tres años de seguir luchando con este tratamiento de mi hija. Cualquier cosa que está mala, yo me la llevo. Yo me voy a ingresar cuatro, cinco días o a veces hasta quince días. Entonces si yo necesito de sus apoyos también, porque la verdad que nosotros queremos apoyo, porque pueden ver dónde vivo. Yo no tengo nada bueno aquí donde vivimos. No están para averiguar todo esto, pero yo se los voy a contar en este video que el día lunes de la semana pasada el río nos iba a entrar y el tremendo río venía tronando las piedras. Y yo le decía a mi soya, Dios con nosotros, porque la media agua está falsa y si nos lleven, nos lleven las cosas. Pero ahí sí que solo Dios con nosotros. Han venido años grandes y gracias a Dios aquí estamos todavía en este lugar, porque no es de nosotros solo pues estamos andando aquí. Entonces yo quiero que esta persona vea cómo vivo yo, cómo estamos con mi nena, por el grupo de WhatsApp igual. Yo necesito su apoyo de ellos, necesito mucho de ellos, porque la verdad que hay momentos que pasa sin nada. Y hasta yo iba a vender, pero la verdad que yo trabajaba también, por los mismos casos de ella, yo he estado luchando, cuidándola, tratando de la manera para que ella esté bien, para que ella no se siente sola, porque la verdad que ella quisiera levantar el ánimo, pero en muchos casos como allá en el hospital, a ella los tratan como que fueran unos bebecitos. Entonces ellos se sienten a veces muy tristes, yo a veces estoy con ella y decirle, mamá ánimo o la voy a abrazar, la tranquilizo. ¿Por qué? Porque me ha costado un montón en la vida de ella. Pero yo quiero que vean todo esto y que me sigan apoyando, que me sigan mandando donaciones. La verdad que sí, es muy necesario para ella. Ella tiene 14 años, lleva unos años de tratamiento, y el primero Dios, el otro año vamos a tratar con los 15, en febrero. El primero de febrero está cumpliendo 50 años mi nena. Y yo sé que Dios está conmigo y con ella, yo sé que nos va a sacar donde estamos. Y vamos a llegar a esta edad que yo quiero, que tanta ilusión llegara en ese año para ella. Y bendiciones para todas las personas que van a ver a mi nena a través. Aquí como la pueden ver, aquí están las señas con nosotros, que tanto nos quieren. Porque cualquier rato está con nosotros preguntando cómo está Alejandra, cómo está Alejandra, yo le empiezo a preguntar. El día de ayer igual me volví a llamar, me preguntando cómo está Alejandra, cuándo vamos a ir. Gracias a todas esas personas, porque la verdad que son una gran persona para mí. Porque la verdad, como dijo, entre todos que son familia para mi hija, porque aman a mi hija. Si no amaran a mi hija, no se hubieran el momento. Y el rato es que mi hija necesite de todo ese apoyo y bendiciones, porque sé que a ellos no se les paga pero ni cinco centavos. Y ya están aquí con nosotros, luchando también esta vida de mi hija. Yo sé que vamos a salir, vamos a triunfar todos los que están apoyando a mi hija. Gracias. Y el día de mañana nos vamos a ir al hospital. Feliz día a todos y bendiciones a todas esas personas. Muchas gracias. Gracias por su palabra, doña Josefina. Pues primeramente Dios le da, ustedes podrán irse hoy, ¿verdad? Sí. Aparte de esto, ¿verdad? El grupo de WhatsApp le han enviado a ustedes unos libros para que se queden acá o que lleven la nena para allá, no sé. Pero aquí le traemos lo que es cereal, ¿verdad? También viene acá, una bolsa grande, cereal. Viene etaparina, dos libras de etaparina. Viene aceite. Vienen dos libras de frijol. Vienen dos libras de arroz. También viene salsa naturas. Viene mosh. Esto lo puede tomar la nena, ¿verdad? Sí. Viene espagueti. Viene leche. Viene más etaparina. Eso puede tomar ahí. Sí. Ah, bien. Eso. Dos libras de frijol. Dos de arroz. El aceite. La salsa naturas. La leche. Cereal. Etaparina. Mosh. Y espagueti. Muy bien. Entonces, esto es lo que le ha enviado el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que la nena pueda llevar o la otra nena aquí está también, ¿verdad? Sí, aquí está también, es cierto. Aparte de eso también, le han enviado la cantidad de 700 quetzales. Muchas gracias. Ya sea de que usted, como va a viajar, ¿verdad? Y ahí sí que necesita. Entonces, ¿le voy a hacer entrega más? Cien. 200. 300. 400. 500. 600. Y 700 quetzales. Esto es gracias al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, unas palabritas con los libras y el dinero que a ustedes le han enviado para que lleguen en América a su hospital, ¿verdad? Muchas gracias por todos esos libras que me vendaron, porque de verdad que hoy todas las cosas están caras y la verdad que sí necesitamos mucho. Porque igual, como vuelvo a repetir, entre todos, mantener a mis hijas, viajar, todo ese dinero. Así es. Y comprar, todo es dinero. Si no tenemos, no compramos. Y gracias a ellos, porque la verdad que sí me siento contenta con todos mis libras que me mandaron. Porque está muy bien que todo es caro y ellos se acuerdan de mí y de mi hija. Y por el dinero, muchas gracias a esas personas, que el buen corazón que Dios los sigue bendiciendo a ellos. Y primero Dios, hoy me voy. Muchas gracias por todos estos libras y por el dinero que he comentado, la cantidad. Como a mí es un gran dinero. ¿Por qué? Por motivos que... Yo no lo tengo. Yo no lo puedo ganar por motivos que no puedo salir. Lo que pasa es que tuviera mi princesa aquí. Pues como una... Muy como una princesa la tengo yo en mi casa. Porque la verdad que sí, yo no la... Yo aquí no la pongo a hacer nada. Yo aquí la chineo mucho. Yo aquí ni... Pero ni siquiera digo yo, mire, haga eso del otro. Yo no. Yo lo que hago, no va a costar bueno. Yo nunca, no le obligo. Yo estoy muy agradecida porque cualquier cosa. Ella me dice, yo la tengo para hacer. Muchas gracias. Por su incaparina, su mosh, su leche, su congo, todos sus aceites, sus arroz. Muchas gracias a esas personas. Bendiciones a ellos. Muchas gracias. Gracias doña Josetina. Desde aquí Alejandrita está pura tepecita. Que ahí quiere estar a la par de la mamá. Y le vas a decir tú a las personas de WhatsApp, no les quieres decir nada. Está triste, mi vida. Pues como pueden ver aquí está Alejandrita, ¿verdad? Y ella pues necesita bastante cariño de la mamá, mucha atención. Está muy nostálgica, ¿verdad? Pero primeramente Dios, mamá, mi señor es grande y te van a llevar al médico, ¿sí? Y yo siempre voy a estar preguntando para ver cómo sigues, ¿de acuerdo? También el grupo de WhatsApp te manda muchos saludos, un abrazo fuerte y que todo te salga bien. Entonces, muchísimas gracias por atenderme. De nada, de nada, porque yo la quiero mucho también. Gracias. Es una gran persona para mí. Yo nunca esperaba. Gracias. No te cape. No te cape. No te cape. No te cape. Va, mi apicetina. Entonces, cualquier persona que pueda ver este video, que van a ver este video, ¿verdad? Necesitamos bastante el apoyo de todos ustedes por Alejandrita, ¿verdad? Los números de teléfono para comunicarse con nosotros es el 41723867 y el 47057132. También pueden comunicarse al grupo de WhatsApp. Estos videos nos están pasando por el canal Las Verdades de un Camarón. ¡Suscríbete! ¿Dejielo? Deje su like siempre, ¿verdad? Para ayudar a Alejandrita, ¿verdad? ella necesita bastante la fuerza de todos nosotros, a veces acá nos ponemos nostálgicos uno no puede hablar, siente un nuevo en la garganta porque uno quisiera ayudarse pero no se puede lo que ella siente no sabemos nosotros que es lo que ella siente entonces necesitamos nosotros que ella tenga bastante ánimo y fe en Dios ante todo y muchas gracias por la atención prestada hasta una próxima adiós doña Josepina y luego seguimos